Los algoritmos se han instalado en nuestro día a día, gracias a las redes sociales y a los dispositivos móviles, la relación con los usuarios ha cambiado y hoy lo mapean todo, desde nuestros signos vitales hasta nuestros gustos y preferencias. ¿Qué es el algoritmo? La etapa es muy interesante porque se vuelve vigilante. Los usos son muy amplios, tal cual la inteligencia artificial, algo de lo que hace es encontrar patrones o hacer predicciones que puede ayudar a esa parte y mucho de lo que las empresas pueden utilizar o hacer es encontrar patrones de comportamiento. Yo empezaría diciéndote que es una relación dinámica entre personas y por supuesto los sistemas automatizados complejos. Nos permite entregar el contenido personalizado y la relación, la forma, el individuo propio conforme a sus preferencias. La primera señal es cuando entras a la plataforma, generalmente tu primera parada siempre es el buscador. Porque vienes no a desperdiciar tiempo, sino porque quiero saber qué voy a cenar mañana con las tres cosas que tengo en el refri o porque estoy planeando una boda. Entonces todas esas búsquedas van refinando y van haciendo que te entendamos un poquito mejor. Y después se basa en con qué interactuaste, cuál pin abriste en grande, cuál lo exploraste un poquito más, dónde viste los pines relacionados, cómo seguiste esa búsqueda y finalmente qué guardaste en tus tableros. Esas son las cosas que más informan a nuestro algoritmo. Incluso está la parte emocional que puede tener la persona de diferentes tipos de contenidos que está viendo o consumiendo, pues se le puede dar más contenido afín. Estamos en un punto de quiebre bastante importante en este momento. De hecho, nuestro CEO global habla de que las redes sociales y los algoritmos que están optimizados para watch time, están optimizados para mantenernos cada vez más tiempo adictos a nuestras pantallas. Eso se está volviendo el nuevo tabaco. Es una adicción pura y dura y es realmente lamentable que estemos bajo esa situación. Yo creo que en el momento en que la tecnología te desconecta de lo que tienes enfrente de ti, te descalibra del presente, ya no estás sumando. Hay estudios que demuestran que scrollear más de 10 minutos plataformas como Instagram te afecta. Usar filtros en tus fotos te afecta. En el fondo sabes que no eres tú. Déjame entrar a la polémica. ¿El algoritmo busca que estés el mayor tiempo posible en la red social? Eso es falso. A ver. Definitivamente falso. Existe este mito que se ha divulgado en artículos, libros y hasta documentales, que es que los algoritmos generan polarización y promueven contenido polarizante y sensacionalista para que la gente pase más tiempo en la plataforma. Y esto no tiene que ver absolutamente con la realidad. Primero, regresando al tema, el algoritmo lo determinan las personas con sus elecciones y con sus acciones del contenido que va compartiendo. En segundo, nosotros también creemos que el algoritmo, a partir de 2018, nosotros privilegiamos el contenido de tus amigos y familiares. Ese es el contenido que tú quieres ver, inclusive sobre el de celebridades y políticos. Como consecuencia trajo una disminución de 50 millones de horas menos que pasan las personas en la plataforma. El usuario lo tenemos dándole alimento continuo de manera que lo enviciamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la mañana vas a querer ver algo nuevo en tu celular, o vas a querer publicar algo nuevo, o comentar algo nuevo. Si no haces eso en esa dinámica, tú vas a tener una ansiedad. Si yo quiero entender esta gráfica de la manipulación, lo primero que tengo que entender es si el creador de esta tecnología utilizaría o no esa tecnología, o solo la está utilizando para generar dinero. Cuando se lleva a Mark Zuckerberg al tribunal, nadie pregunta este tipo de cosas. Preguntan cosas sobre el funcionamiento de Facebook súper básicas. Y aparte de esto, no están conectados a esta dinámica generacional, ¿no? Donde están ahora los adolescentes, donde hay ciertas comunicaciones que no entienden. Y que dicen, esto es una pérdida de tiempo. Y que no se dan cuenta que esto está generando economías. Incluso en marketing digital, pues está la parte de segmentación, ¿no? Y la segmentación del mercado. En general, eso ya existe. Las personas las podemos clasificar incluso por una cuestión de generaciones, ¿no? Por ejemplo, la parte de los millennials, los centennials, las generaciones X tienen ciertos comportamientos. La parte de los gustos, costumbres, incluso la parte étnica. Los asistentes digitales te ofrecen cosas de las que estás hablando. Si de pronto planeas un viaje a la playa y estás googleando algo, cinco minutos después te van a ofrecer la funda impermeable para tu celular. Sobre todo los algoritmos de marketing son descarados. Los algoritmos de marketing son una cosa que de inmediato es vende, 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 vende. Los algoritmos son creados y programados por personas para cumplir objetivos específicos. Esto nos lleva a reflexionar sobre los intereses detrás de su funcionamiento, porque suelen influir en nuestras pautas de consumo. Yo siempre he tenido una primicia. Si algo es muy bueno para ser verdad, seguramente no es verdad. Digitalmente nada es gratis. Hace muchos años decíamos, es que el internet es gratis y la información es libre. Sí, pero ¿qué estás dando a cambio? Tus datos. La era de los datos nos trae entonces una información del usuario que nos hace entender todo su comportamiento y la pregunta para nosotros como usuarios es qué tan conscientes somos de ese comportamiento y de qué tanto tienen. Esa información la tiene quién y la usa cómo. Este viene desde el contrato, ¿no? Desde el contrato que todos pasamos gratuitamente y no quisimos leer, ahí está. La gente pensamos en un modelo de negocio como te doy un producto y me das dinero, ¿no? La era de la data lo que nos dice es, dame tus datos y te doy reputación. Los algoritmos en malas manos ya han hecho destrozos. Es decir, hay aplicaciones ya en las tiendas de aplicaciones de los teléfonos celulares que se dedican a robar datos, que se dedican incluso a usurpar la función de X o Y aplicación. Tú la instalas y parece que no funciona, pero lo que no sabes es que mientras ya le dice todos los permisos necesarios para que esa aplicación te robe todos tus datos. Ya existen riesgos y existen problemas que suponen amenazas para los derechos de las personas. Uno de ellos es el derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas, porque también pueden ser aprovechados por bandas del crimen organizado para extorsionar, para producir pornografía infantil incluso, entre otros delitos que ya están operando a nivel cibernético y que desde el punto de vista legal se deben gestionar para poder proteger los derechos de las personas. Por ejemplo, aplicaciones de préstamos llegan a hacer mal uso de estos algoritmos, donde te dicen, ah, es que necesito que me des acceso a tus fotos y a tus contactos porque voy a hacer un match de tus referencias y voy a hacerte un reconocimiento facial para ver que eres tú. Y te pintan todo de una manera que no es. Yo estaba buscando un financiamiento con un banco, como tradicionalmente se busca, ¿no?, por internet y de pronto empieza a aparecer publicidad en redes sociales, en Facebook, en Instagram. En mi caso en particular, yo descargué la primera aplicación, ni siquiera solicité el préstamo y me llegó a mi cuenta. Los pagas a la semana, todo perfecto y después te dicen, ah, bueno, me pagaste, fuiste cumplido, te puedo prestarme. Pum, 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 los pagas, listo. Y va creciendo ese monto hasta que llega un momento donde ya te los depositan, ya ni siquiera te preguntan si los quieres. Y te depositan un monto que ya no puedes pagar. Pero de pronto ya se empieza a volver una bola de nieve porque si antes empezabas y te prestaban mil pesos, ahora ya te prestaban veinte, ¿no?, quince. ¿Y cómo te van a extorsionar? Tienen acceso a tus fotos. Les van a mandar un mensaje a todos tus contactos diciéndoles, fulano debe dinero y no paga. Y lo malo es que no hay quien te oriente, de ninguna manera. La vulnerabilidad siempre va a estar ahí. Siempre va a haber un abactor, siempre va a haber manera de incluir un troyano. Y además, la parte más vulnerable del sistema siempre es el ser humano. Bueno, somos susceptibles a caer en cosas como se ha ganado un iPhone 14 Plus, dé clic aquí, otorgue todos sus datos y se lo mandamos a su casa. Ese es un hacking, hacking social. Tú entregaste tus datos por propia voluntad.